Seguir soñando Hay un silencio en el campo y canta el agua del río Seguir soñando Déjame seguir soñando No me despiertes por nada Que me acarician tus manos y las alondras me cantan No quiero conocer la realidad No quiero despertar para sufrir Me invento mi mentira y mi verdad Y sueño que te tengo junto a mí Seguir soñando Seguir soñando Seguir soñando Seguir soñando Seguir soñando Déjame seguir soñando Recuerdo Que estás durmiendo a mi vera Seguir soñando Que no es el aire a quien hablo que tu cariño me vela Seguir soñando Seguir soñando Seguir soñando Seguir soñando Recuerdo Y sueño que te tengo Y sueño que te tengo junto a mi Y sueño que te tengo junto a mi No quiero conocer la realidad No quiero conocer la realidad No quiero despertar para sufrir No quiero despertar para sufrir No quiero despertar para sufrir Déjame seguir soñando